Y a ustedes también los de la prensa por estar presentes. Yo como secretario general de Rurrenavaque del sector campesino, pedirnos primeramente al INRA departamental nacional que se cumpla con el acuerdo que se ha quedado en el mes de junio, que iban a venir a Rurrenavaque a ver, a verificar las tierras, a ver con los cuatro sectores que hay en Rurrenavaque, pero lamentablemente no se está haciendo. No quiero pensar que hoy por hoy el INRA de hoy está queriendo coger los mismos pasos del INRA de ayer. Compañeros de la prensa más ciegos, el que no quiere ver. La compañera Lider pues vive mucho tiempo. Lamentablemente no ha habido una sola autoridad, ni municipal, ni de la central, que le haya asesorado a la señora cómo tiene que hacer las cosas. Pero, como el campesino siempre fue tranquilo, el campesino antes se cogió una tierra y se entró ahí y no se documentó, hoy por hoy se pide que las tierras tienen que estar documentadas. Hoy por hoy tenemos que ver ese caso y, por lo tanto, yo como secretario del sector campesino pido a todas las personas que tengan problemas me hagan llegar su documentación para que con eso también pueda ir a la instancia que corresponde. Ustedes saben que lo que están haciendo estas familias interculturales, vamos a decir así, no todos, ¿no? Pero son interculturales, que les encanta vender tierra aquí, allá y allá. Y el gran problema del INRA, dar el título sin ir a verificar que la señora vive ahí. Y como le digo nuevamente, lamentablemente no se lo ha asesorado, por eso yo le he pedido a la compañera, necesito documento, porque cuando uno llega a la instancia, a la justicia, la justicia pues ya es con documento, ya no es con palabra. Entonces, compañeros, como secretario de la única, pediría a la población, a las autoridades que puedan apoyar aquí a la señora Lider, para que pueda hacer un documento bien hechito, y que llegue hacia mi persona para poder defender a cada una de las familias campesinas que hay aquí en Rurrenavaque. Mi disponibilidad está totalmente para todo el sector campesino, pero, como le digo, necesito documento para que con ese documento poder decir al mismo presidente, decir, bueno, señores, tenemos este documento. A esta señora, a este señor no se lo está respetando, no se lo respetó, y como ejecutivo pido que se respete a esta señora o a este señor. Gracias, compañeros. Mi nombre es Daniel Aramayo, yo soy secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de la provincia de Valivian, que incluye Aglutina, San Borja, Rurre, Rey y Santa Rosa. En nombre de las normas autónomas que tenemos las organizaciones sociales, bajo la ley, desde el índice jurisdiccional, tenemos la obligación de hacer conocer a la población y hacer conocer a las autoridades nacionales que están incluidas en el tema tierra. Hoy nos trae a hacer esta conferencia de prensa con todas las autoridades de acá, el compañero Einar, que es de la central de Rurre, los compañeros que están unificados acá, sobre un tema muy problemático que no lo estamos viendo todavía en su verdadera dimensión, lo que está sucediendo en Irveni, lo que va a suceder. En este sentido es que hacemos esta conferencia de prensa para hacerle conocer al municipio de Rurre, a la población en general, el tema de tierra en nuestra provincia se está agravando y se va a seguir agravando. Por el tema de que el INRA, en su búsqueda de dar tierra a personas, a ciudadanos que no son del lugar, que no son de Rurre Navarra, que no son oriundos, no se ha respetado el tema de la tenencia a la tierra y por eso es que hoy por hoy tenemos problemas, sobre todo con la señora Elidad Villar, que ha salido en las redes sociales no hace mucho, donde un juez agroambiental que no es de nuestra provincia, que no es de nuestra región, ha tomado la determinación en dar curso al avasallamiento en contra de la señora que ha vivido durante 30 años en estos lugares. Ha criado a sus hijos, tiene sus plantaciones y quien está solicitando el avasallamiento y le ha dado cabertura son personas que no conocen ni viven en el lugar. Es en ese sentido que llamamos a coordinar a las autoridades en el tema tierra, al Tribunal Agroambiental Nacional, al INRA, al Viceministerio de Tierra y a las autoridades de acá de Rurre Navarra, a consolidar las tierras para el oriundo, para quien trabaja, no para quien tiene papel. En ese sentido hemos visto que hay personas que tienen la documentación de los títulos pero no poseen las tierras, no las trabajan ni las disfrutan, pero ya se empiezan a vender las tierras, se empiezan a hacer tráfico de tierra. Por lo tanto creo que la señora que ahorita está en conflicto con la señora Elidad, la denunciamos públicamente, la señora no vive en el lugar, no trabaja en el lugar, a lo contrario la señora vive y trabaja y ha criado a su familia ahí. En este sentido creo que, creemos que se está haciendo un abuso de autoridad, se están menospreciando los usos y costumbres que tienen los campesinos, se están vulnerando muchos derechos y se está dando cabida a la violación constante de la constitución política del Estado. En ese sentido yo quiero, no quiero ser muy extensivo, quiero pasar acá al compañero Einar, que es de la central de campesinos de Rurre Navarra, quien también expondrá, como ellos son del municipio, tienen más conocimiento y luego creo que la que tiene que responder con más claridad es la señora afectada y aquí también tenemos otros compañeros que también están siendo afectados y quisiéramos que la prensa local no solamente se preste a temas políticos, a temas que a veces dejamos por detrás, muchas veces los problemas sociales que sufren las familias campesinas que están siendo abusadas en su derecho legítimo a tener las tierras y consagrarlas para ellas, como dice la ley. Muchas gracias compañero. Gracias. 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 Gracias.